Balaceras, bloqueos y unidades oficiales incendiadas se han registrado en las últimas 24 horas en la zona conurbada de Omealca y Tezanapa, donde un grupo de ciudadanos ha venido protestando por presuntas violaciones cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública. Todo comenzó la tarde del jueves, cuando un grupo de pobladores emprendió protestas por diversos puntos en contra de los presuntos abusos cometidos por la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública. Los vecinos de Rancho Nuevo, Cruz Tetela, entre otras comunidades de Omealca, cerraron la carretera estatal Omealca-Tezanapa, a la altura del Rancho Nuevo. Por la noche del jueves, se reportaron varias balaceras en diversos puntos de la cabecera municipal. Este viernes, una patrulla de la Policía Estatal fue incendiada por un grupo de manifestantes cerca de Tezanapa.